A partir de hoy y hasta el 28 de febrero, en la Casa Péam, de 9 a 12, tenemos abiertas las inscripciones para el año lectivo corriente. Lo que hay que aclarar es que la mayoría de los alumnos, algo así como el 70%, que ya venían cursando hasta el año pasado, ya están inscriptos desde noviembre por sus profesores, como para que no quedaran sin lugar, como nos ha pasado otros años, que abrimos las inscripciones generales y quedaban algunos alumnos que ya venían cursando sin su lugar. Porque, bueno, hay que recordar que el Péam creció, entramos nosotros con 800 alumnos reales, digamos, y ahora tenemos cerca de 2.000, entonces eso ha hecho que, bueno, tuviéramos que cambiar un poco la política de inscripción, las formas, y bueno, entonces ya tenemos una gran cantidad de alumnos inscriptos. Hoy se inscriben todos los alumnos, y hoy y hasta 15 días, alumnos que quieren ingresar al programa por primera vez, es decir, en los niveles iniciales, o en los talleres únicos, que son esos talleres que no necesitan los alumnos conocimiento previo, hay gente que hace 10, 11 o 15 años que va, se van renovando los temas, pero pueden ingresar todos los años alumnos nuevos. También un dato importante que seguimos manteniendo es que, si bien estas son inscripciones más bien formales, las inscripciones en el Péam son durante todo el año, o sea, hay una persona que tiene necesidad de ingresar en julio, en agosto, en octubre, incluso hemos tenido inscriptos en noviembre. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos dar el lujo de decirle a un adulto mayor que tiene la necesidad de ingresar en el programa por diversas razones, no le podemos decir, tenés que esperar al año que viene, el alumno o la alumna tiene que entrar ya. Mi taller se basa básicamente en, se divide en nivel 1 y nivel 2 de tango, y hacemos una unidad de gestión. El nivel 1 es el que estamos inscribiendo a toda la gente nueva que tenga ganas de sumarse al taller, a aprender tango, a distenderse, y sobre todo a disfrutar. Y en el nivel 2 ya nos perfeccionamos un poquitito más con ideas de salir a bailar, todo lo que se aprende ahí se pone en empeño, en unidad de gestión, con la idea de brindarle a la sociedad un espectáculo de tango de gente adultos mayor. Así que básicamente en el nivel 2 es un poquito más avanzado, y bueno, con ese toque tan especial para el adulto mayor. ¿Con qué se encuentra la gente cuando viene al Péam? ¿Qué posibilidades le abre? Muchísimas, muchísimas. Se encuentra con un montón de talleres, cosas que a lo mejor nunca se pensó que iba a hacer, acá lo encuentra de forma gratuita, y de un profesionalismo parte del docente muy bueno que se le brinda y acompaña al adulto mayor en cada sentimiento de la vida. Se encuentra mucha gente del adulto mayor, viene con problemas sociales, de falta de integración, no se haya en este lugar, en este, bueno, en Río Cuarto, digamos mucha gente que está fuera del sistema. Lo que trata el programa es de integración, de que venga, asume, de que encuentre un lugar y que pueda vivir el resto su vida a pleno, disfrutar, encontrarse, otra vez volver a ser joven. Bueno, la verdad que un número exacto no tenemos, no tengo por ahora, pero muchísima gente ha venido el primer día. Sí, vamos por el número 32 y hay gente que ya tiene el número 50, 60, así que hay bastante gente. ¿Con qué inquietudes llega la gente? ¿Qué tipo de talleres son los predilectos? De la gente que yo he inscripto, los talleres predilectos son todos los que tengan movimiento corporal, la gente quiere bailar. Sí, se quiere mover, ritmos, los ritmos latinos y caribeños, tango, folclore, es como que vienen, por lo menos los que yo inscribí, con ganas de bailar, de mover. ¿Qué les sugerirías a la gente que viene por primera vez al PEAM? ¿Por qué incorporarse a esta propuesta? Porque es gratuito, porque hay un montón de gente con ganas de trabajar, con ganas de brindar en los talleres lo mejor. La gente que trabaja acá, mis compañeros y compañeras, de verdad tienen vocación por lo que hacen y dan sus talleres, damos, ¿no? Con muchísimo amor. Entonces me parece que eso es reimportante. Se encuentran con un grupo de gente, con un grupo humano precios. Hace 20 años que estoy en el PEAM. Yo he tenido muchas experiencias, hice distintos talleres. En este momento estoy haciendo yoga, gimnasia, y trato de anotarme en computación para ampliar los conocimientos que tengo. Y me gustaría, si me aceptan, el macramé. Hice varios otros talleres. El año pasado hice tunecino, tejido tunecino. Y fue muy lindo porque tuve muchas compañeras buenas y tejí cosas interesantes para la familia. Y, bueno, he tenido muchas amistades. Fue muy lindo el taller de yoga. Es el que más agrupó a la gente. Y gimnasia también porque es el tipo de ejercicio, de taller que se presta a hacer comunicación con las otras compañeras. Y los talleres que me he inscripto para este año son economía y educación física. Pero ya hace años que ya vengo, porque vengo desde hace muchos años haciendo los cursos de especie vegetales con mi señora. Y después empecé a hacer actividades cognitivas también dos años con otra profesora. O sea que todos los años me estoy inscribiendo en algo. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro del programa? Bueno, me ha ayudado mucho la parte de economía en conocimientos que no tenía, ¿no es cierto? Es muy linda, son muy lindas las clases de economía que da Monge. Y también la parte, todo ha sido lindo, porque la parte de especies vegetales también. Tenemos muchos conocimientos de especies vegetales también. Este año va a ser cinco años que concurro al PEAN. Hago teatro con Analia Vincenti, italiano con Graciela Betulo, y ahora literatura, unidad de gestión, palabras en fuga. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de este programa? Bueno, la experiencia es bárbara, porque primero con el fallecimiento de mi mamá y después con el fallecimiento de mi marido me ayudó a completar horas vacías. Y uno siempre tiene tareas en la casa para hacer, así que es completo. Y después, la relación humana. Nos hemos hecho muchos amigos. Y bueno, seguimos siendo amigos a través de los años, aún en el verano, nos comunicamos por teléfono. O sea que es completo.